Aplausos 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 No, 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 no El tiempo le da color La ganada se me pierde El tiempo le da color El tiempo le da color La nación libre Cuyo fuego abrigó Y ahora te quiero El tiempo le da color El tiempo le da color Cuenta que un momento Un momento que Habla querida Mi deseo, el mundo volar es nada más. Hasta levantar. Por la venta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!